si tú creías que esto era una noticia falsa o un invento la realidad es que no es 100% real Bad Bunny fue elegido como el compositor del año y las redes sociales explotaron el puertorriqueño fue nombrado como el mejor compositor 2020 sorprendeme y sorprendió Bad Bunny fue elegido como compositor del año por la sociedad estadounidense de compositores, autores y editores esto por el impacto que ha tenido en su número de reproducciones en las plataformas digitales pero las redes sociales como que no han reaccionado del todo bien y empezaron a lanzar un sinfín de críticas y es que Benito Antonio Martínez Ocasio fue elegido como mejor compositor gracias a sus éxitos y a su disco yo hago lo que me da la gana y claro su icónica frase en zafaera si tu novio no te maa ya saben lo que sigue sin duda una excelente poesía claro que después de este anuncio las redes sociales se llenaron de críticas sobre Bad Bunny siendo considerado el compositor del año debido a que aunque su música es muy pegajosa y bailable canciones como esta no ameritan más que un perro intenso y es que hay que ser claro Bad Bunny es un artista que tiene los números que es demasiado famoso y que cualquier canción que saca rápidamente se convierte en un éxito mundial pero como dice un dicho las reproducciones no hacen al artista y no porque tengas demasiadas visitas quiere decir que seas el mejor compositor pero bueno además de Bad Bunny también otros seleccionados fueron con calma de Daddy Yankee y Snot como la canción del año a Romeo Santos le dieron el premio como compositor artista del año y Universal Music se llevó la categoría de editora del año entre otros ganadores como Ray, Sebastián Yatra, Farruko y demás que seguirán siendo relevantes a través de las redes sociales cabe destacar que la ceremonia de estos premios se está llevando a cabo de manera virtual a partir del martes 7 de julio y termina hasta este jueves 9 así que todavía estás a tiempo de seguirla y es que hay que destacar que el presidente de la sociedad estadounidense de compositores, autores y editores dijo que la música latina es una de las más populares del mundo esto se debe a que sus ritmos, pasión, honestidad y profundo amor por la tradición y las fronteras trascendentes nos hablan a todos sin importar el idioma que hablemos pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿consideras que Bad Bunny se merecía este premio? cuando claramente lo único que están tomando en cuenta es la popularidad de la música latina en todo el mundo y obviamente los números de visitas que tiene a través de las plataformas digitales ¿crees que esto es suficiente para declararlo el mejor compositor del año? déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios pues nadie duda de la gran capacidad y el enorme talento de Bad Bunny ¿pero crees que esto basta para ser considerado el mejor? tu opinión es muy importante no olvides darle like, suscribirte si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!